La afirmación de que los alimentos calentados en microondas están contaminados con radiactividad es información errónea sin base científica. Este malentendido parece deberse a una mala comprensión de cómo funcionan los hornos microondas y la radiactividad. Echemos un vistazo más de cerca a cómo funcionan los hornos microondas. ¿Y qué tan seguros son? Los hornos microondas calientan los alimentos mediante ondas electromagnéticas llamadas microondas. Estas microondas funcionan según el principio de generar calor, haciendo vibrar las moléculas de humedad de los alimentos. Las microondas son radiaciones no ionizantes, que son un tipo de radiación completamente diferente a la radiación ionizante que causa la radiactividad. La radiación ionizante es radiación de alta energía que puede separar los electrones de los átomos, incluidos los rayos X y los rayos gamma. Esta radiación ionizante tiene el riesgo de dañar el ADN y provocar cáncer. Por otro lado, las microondas utilizadas en los hornos microondas no tienen este efecto peligroso. Las microondas en un horno microondas sólo calientan los alimentos, pero no los convierten en sustancias radiactivas. No se detecta radiactividad en los alimentos calentados en microondas, y no se han informado casos de contaminación radiactiva, debido al uso de hornos microondas. La seguridad de los hornos microondas ha sido reconocida por varias organizaciones internacionales y agencias gubernamentales. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha anunciado que los hornos microondas son seguros y se utilizan correctamente. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.U.SDA también garantiza la seguridad de los hornos microondas y regula los productos de los hornos microondas de acuerdo con estándares estrictos. Hay algunas cosas con las que se debe tener cuidado al utilizar un horno microondas. Sin embargo, estos no tienen nada que ver con la contaminación radiactiva. Por ejemplo, el uso de recipientes metálicos puede provocar chispas y el uso de recipientes sellados puede provocar una explosión debido a la presión interna. Además, se debe tener cuidado ya que es posible que los alimentos no se calienten de manera uniforme y que solo algunas partes se calienten excesivamente. Existen preocupaciones sobre el valor nutricional de los alimentos calentados en microondas. Pero estas también carecen de base científica. De hecho, las investigaciones han demostrado que cocinar en el microondas puede minimizar la destrucción de nutrientes debido a que el tiempo de cocción es corto y se utiliza poca agua. Se reduce la pérdida de vitaminas hidrosolubles. Los conceptos erróneos sobre los hornos microondas a menudo surgen del uso incorrecto de la palabra radiación. La radiación electromagnética utilizada en los hornos microondas no es lo mismo que la radiación peligrosa. Este es el mismo tipo de onda electromagnética que la luz visible o las ondas de radio. Muchos dispositivos electrónicos que encontramos a diario también utilizan ondas electromagnéticas similares. La seguridad de los hornos microondas ha sido demostrada a través de décadas de investigación y experiencia. Desde su invención en la década de 1940, los hornos microondas han sido objeto de mejoras continuas y pruebas de seguridad. Los hornos microondas modernos están equipados con varios dispositivos de seguridad, por lo que no funcionan cuando la puerta está abierta, y están diseñados para evitar que las microondas se escapen al exterior. La mayoría de los riesgos reales del uso de un horno microondas provienen de un uso inadecuado. Por ejemplo, pueden producirse quemaduras debido al uso de recipientes, que no están diseñados para microondas o por alimentos sobrecalentados. Estos riesgos se pueden prevenir fácilmente, sabiendo utilizarlos correctamente y prestando atención. Para disipar ideas erróneas sobre los hornos microondas, es importante transmitir información precisa basada en hechos científicos. Es necesaria la educación científica, a través de las escuelas y los medios de comunicación, y el suministro de información precisa por parte de las agencias gubernamentales. Además, es una buena idea que las personas adquieran el hábito de consultar fuentes confiables. Cuando reciben información relacionada con la salud o la ciencia. En conclusión, la afirmación de que los alimentos calentados en microondas están contaminados con radiactividad. Es información errónea sin base científica. Los hornos microondas son aparatos de cocina, seguros y convenientes cuando se usan correctamente. Sin embargo, como ocurre con todos los electrodomésticos, Es importante seguir las instrucciones del fabricante y realizar el mantenimiento adecuado. Siempre debes abordar la información relacionada con la salud. Con pensamiento crítico, tenga cuidado de no dejarse engañar por afirmaciones sin base científica o información exagerada. Y si tiene alguna duda, se recomienda buscar asesoramiento de expertos. También es útil consultar la información, proporcionada por organizaciones acreditadas. Puede haber malentendidos sobre la seguridad no solo de los hornos microondas, sino también de otros electrodomésticos. Para disipar estos malentendidos, se necesitan esfuerzos para entregar continuamente información precisa, basada en hechos científicos y aumentar la alfabetización científica. Gracias a esto, podremos reducir la confusión causada por miedos o malentendidos, innecesarios y disfrutar de forma segura de los beneficios de la tecnología.